¡Hola! ¿Cómo les va a todos? Soy Diego Dara y quiero invitarlos el próximo 25 de noviembre a que vengan al Teatro El Trince a ver el otro lado de los artistas del musical. El lado D, nuestro lado D. Más de 20 músicos en vivo a cargo del maestro Edgar Ferrer. Vení a escuchar otro repertorio distinto, un mundo diferente para nosotros también. El lado D, no te lo pierdas hoy, 5 de noviembre. Los esperamos.